¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Ustedes dicen que antes que yo, ah, otro mes, otro mes, y comenzamos este mes con una santa muy linda, Teresita del Niño Jesús. Esa santa Carmelita, jovencita, patrona de las misiones, una Carmelita patrona de las misiones. Uno ahí se tendría que estar saliendo con todo, pero ella en su oración rozaba y rezaba por los misioneros. Pero su vida fue rezar por las misiones, por esas personas que están ahí llevando ese mensaje del Señor que la tenía tan enamorada. Así que a las Teresitas, ah, nosotros tenemos en nuestro jardín para Dios una Teresita. Pero ellos dicen Teresa y Teresita. Bueno, a todas las Teresitas un santo lindo y que sean humildes, ah, y orantes como la Teresita Carmelita. Bueno, y esta palabra que ella era ahí ha sido a la palabra. Estamos en Efesios 4 que nos dice algo que nos va a costar, pero nos va a ayudar. Y el Espíritu Santo va a estar ahí acordándonos de esta palabra. Que nos salga de su boca palabras groseras. Si algo dicen, que sea bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes lo escuchan. Palabra de Dios. Hermanos, hoy día nos están diciendo que no leamos la Biblia, que no la entendemos, que para qué. Que vivamos la vida tranquila. Porque tenemos que tener un poco menos que un erudito aquí para que nos explique. Que nos salga de su boca palabras groseras. Da pena, hermanos queridos, da pena. Escuchar a los jóvenes y los no tan jóvenes hoy día. Incluso da pena a los periodistas, personas así, públicamente. Ya se ha llegado, desgraciadamente, a eso. Si alguien dice algo bueno, que sea edificar. Que tus palabras, que mis palabras sean para edificar, para levantar, para ayudar, para animar. No para destruir con la crítica destructiva, con el pelambre, con el famoso bichito de estar criticando todo. Que en vez de ayudar a levantar, vamos ayudando a tirar para abajo siempre. Que sea algo bueno, edificante, oportuno y provechoso para quienes lo escuchan, hermanos queridos. Que lo que tú digas sean esas personas que dicen. Siempre me está levantando, siempre me está dando una palabra de consuelo. Siempre me está ayudando. Cuando yo estoy muy enojada, hablando mal de las personas, me ayuda. En vez de ir a, que dijeran, no, es destructiva. Y, uy, siempre está bailando, siempre está encontrando lo malo. Si no es que no haya malo, hermanos. Pero, ¿por qué no vemos lo bueno primero y lo edificamos y lo levantamos? Y nos vamos a dar cuenta que lo malo es la nada. Y eso malo ya, con mi buena actuar, ya va saliendo adelante. Así que hoy día pidamos al Señor, ayúdame, que mis palabras sean siempre para levantar, edificar y no para destruir. Era una tortuga que quería predicar y cada mañana se ponía a pensar ¿Qué es lo que yo puedo hacer para ser más veloz? Y miraba su enorme caparazón, esto no me sirve para yo ser más veloz. Y mirando al cielo, a Jesús se dirigió. Mira todo el peso que yo cargo sobre mí, y del cielo una voz le contestó. Dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón. Y lloré de ti, dame tu caparazón, dame tu caparazón, dame tu caparazón, dame tu caparazón, dame tu caparazón. Le entrego sus miedos, su tristeza, su dolor, todos sus fracasos y sus faltas de perdón. Llévate, Jesús, todo lo que me pesa a mí, porque siendo libre al fin seré feliz. Y aquella tortuga de un gran peso, corría tan fuerte como nunca imaginó. Y de aquel milagro, predicaba sin cesar, Jesús me libró de un gran caparazón. Dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón. Y lloré de ti, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón, dame, dame tu caparazón. Y lloré de ti, dame tu caparazón, dame tu caparazón.